mis queridos hermanos yo soy el padre Eduardo Montemayor de la sociedad de nuestra señora de la santísima trinidad y es una alegría saber que ustedes están viendo la santa misa por la televisión la santa misa es un tesoro donde venimos a rellenarnos porque yo no sé ustedes pero yo a veces mi paciencia está en vacío a veces mi caridad a veces mi gozo está medio tanque y tenemos que rellenar el tanque es que la gracia del Espíritu Santo es algo que constantemente necesitamos renovarnos y es cuando vemos la misa que nos ayuda a llenarnos de su palabra pero ante todo cuando puedes ir tú a misa a recibir la eucaristía y en persona estar ahí presente que recibes aún más bendiciones y llenas el tanque de gas totalmente hermanos los invito que usen este medio para invitar a aquellas personas que están alejados de la misa para que a través de esta de la misa en la televisión puedan empezar a escuchar la palabra y a sentir ese deseo esa necesidad de llenarse de la presencia del Espíritu Santo pero invítenlos si pueden a que vengan a misa a que reciban la comunión a que escuchen la palabra que sientan la presencia del Espíritu Santo en la comunidad para que rellenen el tanque de gasolina que es la gracia que el Espíritu Santo nos da y que necesitamos constantemente renovar que Dios los bendiga hermanos